Bueno, pero ahí ya has contado una cosa que es de alguna manera una indiscreción. ¿Tú has sido un Don Juan? ¿Has sido mujeriego? ¿Cómo calificar tu relación con las mujeres? ¿Don Juan? ¿Mujeriego? No, mucho más que eso. ¿Amiguero también? Yo soy más amiguero. Lo que pasa es que cuando tuve grandes amores, y los tuve en Francia, y en otros sitios, mis relaciones se han mantenido. Yo sigo saliendo a comer con la chica que fue mi enamorada en Lima a los 13 años de edad. ¿Con ella es la historia de la butifarra? Con ella es la historia famosa de la butifarra. Buscábamos desesperados la butifarra que nos comíamos en el Cordano, cuando todos los domingos nos despedíamos en Cordano, porque yo tomaba el tren de desamparados para ir al colegio en que estaba interno en Chocica. O sea, no eres un aventurero, no es que estás así a la casa, típico de un Don Juan. No, en absoluto, en absoluto. Yo no creo que he sido un Don Juan nunca. ¿Y cuánto te han ayudado las mujeres, especialmente en todos estos matices de personalidad que tú has reflejado y contado en tus relatos? ¿Has tenido una serie de amenazas médicas, por así decirlo? Bueno, sí, pues yo he tenido varios problemas que me han llevado a la clínica, que han sido todos psíquicos, ¿no? De depresiones muy fuertes, sobre todo la primera. Me abandonó mi primera esposa con un dolor espantoso. Ella y yo, pero ella quería venir al Perú a hacer la revolución. Había sucumbido totalmente al mito guevarista, digamos así. Sí, después se arrepiente, por supuesto, pero yo recuerdo que a mí me recogió literalmente una alumna que me dice, te conocí con una barriga llena de pastillas. Estaba al borde de lo sublime y de lo ridículo, porque yo para poder hacer el amor con esa chica, porque las pastillas que tomaba causaban impotencia, tenía que pasar antes por donde una monja que me ponía una inyección para irme a la cama. El chico tenía un lado trágico, otro lado tristísimo y un lado absolutamente divertidísimo. Bueno, lo fenomenal. Y realmente el placer. Es que la monja que debería ser inhibidora era la promisatoria, finalmente. Claro, claro. Y no se va a olvidar. Vamos a hacer una pausa, pero como se está dando cuenta ya nuestro amigo oyente y televidente, es imposible entrevistar a un hombre que tiene tantas historias. En realidad uno mete la pata hablando porque habría que dejarlo a él solo con su maravillosa y fantástica y exagerada vida. Una pausa. Y no se va a olvidar. ¿Qué veo en este libro hermoso acerca de su vida? Esta composición de Nicomé de Santa Cruz, que es preciosa en realidad, porque nos da justamente la visión también, primero de lo peruano y de lo limeño, que es Alfredo Brais, ¿no es cierto? Limeño, mazamorrero, blanco con alma de zambo, cunda en larco y en malambo, espíritu aventurero. Es formidable, ¿verdad? Pintarte de cuerpo entero hace que tu ancestro explique de ingleses sin un penique y vascos sin una pela. Nació para la novela Alfredo Brais Echenique. Ese talento formidable de Nicomedes y que se va a expresar también en lo que llamamos el criollismo, el vals, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuánto te gusta todo este mundo llamado criollo? A mí me fascina, yo soy un criollo casi de la guardia vieja ya, me gustan las peñas, me gustan todas las expresiones del vals. Mi familia era limeñísima y vivía por rincones distintos de la ciudad que podían pasar desde el Girón de la Unión hasta la Quinta Jeren, ¿no? Los barrios altos me fascinaban, iba mucho abajo el puente y era un gran romántico en esa época porque me enamoraba de una chica que estaba entrando a su casa, nunca saliendo desgraciadamente y entonces volví a pasar durante meses, ¿no? Y no me volví a ligar, parecían apariciones, ¿no? Pero realmente fui muy limeño, ¿no? Y hasta ahora me dice, capaz a la Quinta Jeren, voy al pasado, ¿no? ¿Qué otras cosas recuerdas así de personalidades, de gente que tú hayas admirado? Fui alumno de grandes maestros, Estuardo Núñez, Porras Barrenechea, toda esa gente en la Facultad de Letas, el italiano este sobre el cual hizo Mario Vargas Llosa una obra de teatro. Bruno Rosselli. Yo era de las escuadras de Rosselli, yo defendía balcones limeños por las noches, salíamos a atacar a pedradas a los que estaban destruyendo los balcones. Me tocas otro tema que también quería preguntarte, que era un poco tu relación con el teatro. Si algo hubiera deseado seguramente muchos de tus lectores, es verte a ti actuando. Y a mí se me ha dado en pensar que efectivamente hubiera sido un gran actor. ¿No podría haber sido o sí? No, no, lo más cercano que estudia eso fue cuando Tomás Gutiérrez Alea, gran amigo, Titón Gutiérrez Alea, el de la película Fresi y Chocolate, entre otras memorias del subdesarrollo, gran cineasta cubano, ya fallecido, quiso firmar la vida exagerada de Martín Romaña y me propuso ser yo el actor. Le dije, mira, ya he sufrido escribiendo el libro, pero no pienso encarnarlo y darme otra depresión. Yo no quería hablar.